Y hablando de corrupción, para nadie es un secreto, los niveles de corrupción de este delito en nuestro país son muy altos. Reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Todos sabemos que la corrupción ha aumentado rápidamente en nuestro país. La corrupción es un tema muy serio que afecta a la sociedad, así como su economía y la política en él. El caso Odebrecht es un claro ejemplo de la corrupción que existe en todo el mundo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación por más de 10 países de América Latina sobre la constructora brasileña Odebrecht, debido a que ésta había realizado sobornos de dinero a presidentes, expresidentes y funcionarios por más de 12 países, entre ellos... República Dominicana, México, Panamá, Angola, Mozabique, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. En México, entre el 2010 y el 2014, Odebrecht estuvo vinculado a pagos por valor de 10.5 millones para ganar contactos de obras públicas mexicanas, que le generaban beneficios por más de 39 millones de dólares. Odebrecht participó en la construcción de una refinaria para la Empresa Nacional de Petróleos Mexicanos, Pemex. Los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernantes en todo el país que recibían favores y fuertes compensaciones económicas y materiales. Obtuvieron citas al más alto nivel en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Las obras que fueron construidas en territorio mexicano fueron resultados de la corrupción. Odebrecht creció en México durante los últimos 10 años al amparo de funcionarios y políticos a los que pagaran decenas de billones de dólares por sus sobornos. El esquema de corrupción que se dio en 2001 y 2016, narrado por el documento de la Corte Federal de Nueva York, donde la acusación del caso Odebrecht establece que, entre el 2010 y el 2014, la empresa pagó 10 millones de dólares por funcionarios mexicanos para asegurar su contratación en obras públicas, con el cual obtuvo un beneficio del 300% con contratos y obras complementarias en México. El grado brasileño tiene un largo historial en negocios en México, junto con su filial, el campo de petroquímica, Braskem, que también es acusada de sobornos a partidos políticos en Brasil y a funcionarios y legisladores en otras partes del mundo. Las dos empresas tienen grandes intereses en México y podemos observar su historial de negocios en la página de transparencia del gobierno mexicano, la cual nos ayuda a nosotros como sociedad a saber los actos corruptos y no corruptos que existen en nuestro país. Así como a los ciudadanos a descubrir nuestras dudas y resolverlas. Para muchos de sus actos, los ejecutivos de Odebrecht utilizaron el sistema bancario de Estados Unidos, para así poder disfrazar la fuente y el desembolso de dinero, y así poder pagar los sebornos mexicanos con transferencias de dinero mediante empresas fantasmas. Todos estos actos obtenidos del caso Odebrecht fueron investigados a fondo, y es por eso que llegaron a muchos de los involucrados, y estos fueron sancionados. Otros no pudieron con la culpa de lo que es sentir que cometices un acto de corrupción, y es por eso que terminaron con sus vidas. Ya es el caso de Alan García. Actualmente siguen investigando este caso, y siguen apareciendo más involucrados. Es por eso que el gobierno tomó una decisión, y todos los involucrados en esto tomarán años de cárcel. En México existe la corrupción. Es por eso que actualmente ya existen leyes de empresas que la combaten. Si tú detectas algún caso o tienes alguna duda, puedes acudir a ellas. Si formas parte de alguna empresa, no permitas actos corruptos dentro de ellas, por más mínimos que sean. Debes realizar todo con honestidad y conforme las normas lo dicen. Al cometer corrupción, afectas a toda la sociedad. Para combatirla, hay que detenerla desde adentro, y no cometiendo ni el más mínimo acto de corrupción. Di no a la corrupción.